Hey mi gente, bendiciones, aquí estamos una vez más con la Yorkin Banda, un nuevo podcast, con un invitado de lujo, súper, hiper, mega, especial. Te invito a que te quedes hasta el final, estamos en un lugar diferente, así que esto está chévere. ¡Vamos para allá! Álvaro Araujo, bienvenido hermano. Gracias hermano mío. Bueno, bienvenido yo, porque este es su espacio de trabajo, muchas gracias. Sí, más bien soy yo el que te estoy invitando aquí, y mi primera pregunta es... Bonito, ¿cómo vas mi hermano? Bueno hermano, gracias a Dios, bien. Parece un cliché, pero de verdad muy contento con que esto se esté dando, porque yo no lo tenía en planes, y pues yo sí quiero decir unas cuantas cositas. Estamos con Álvaro Araujo, músico, productor, ingeniero de sonido. Hoy en día los ingenieros de sonido hermano, son una pieza fundamental, dentro de la industria de la música. Exactamente, sí, yo pienso que sí. Pienso que sí, y que es muy importante que, ojalá, conozca mucho de música, porque esto va para allá. Así es. Varo, ¿de aquí, de Valledupar? Sí, yo soy nacido aquí en Valledupar, mi familia es toda de La Paz, yo soy nacido aquí en la capital. Usted se iba a decir la edad. Lo que pasa es que no estoy seguro, pero son 27 o 28, pero... ¿Qué diría Freddy Patiño? Déjenme, lo está que la mina es el que me va... No, Eri es el más viejo de todos nosotros. Eri, musicalmente hablando, como le digo yo a él, él empezó como a los tres años la música. Él normalmente de como 70 años debe estar teniendo. ¿Y Freddy cuánto tiene? Como 100 y pico. No, Freddy también es contemporáneo conmigo, debe tener 28. Ah, bueno. Claro. Bacano. Varo, ¿cómo entró la música en tu vida? Que es siempre la pregunta que yo hago. Hermano mío, ahí va como te decía de rato, esto nos vamos a poner aquí con anécdotas y con chistes y cosas, pero es así. A mí siempre me gustó, yo desde niño crecí, tengo que decirte eso, desde niño crecí oyendo Los Zuletas y Aúñate, mi familia de La Paz, imagínate. Yo me considero oñatista, de una u otra forma. Pero cuando ya llego a cierta etapa de mi vida, yo me ilusiono con el asunto de la salsa, del merengue, sobre todo el merengue dominicano. Y termino, termina un personaje del folclor, ingeniero de grabación y músico, también mudándose al lado de mi casa y me quedo de papayita. Te hablo de Javier Mugno. Ok. Lo considero mi amigo, mi maestro. Bueno, todos saben que es muy buen amigo mío. Y me le pegué, yo quería lo de la trompeta, él es trompetista y yo quería lo de la trompeta y me le pegué y me le pegué. Y por ahí empezó el bichito de la música con el asunto de la trompeta. Antes de eso, mi mamá se había interesado porque yo tocara caja y me compró una caja. Pero no, no era lo mío, no era por ahí la cosa. O sea que eres trompetista. Yo soy trompetista. También por el estudio de la música, pues también un poco de piano, un poco de guitarra y así. Entonces, ¿cómo te ganabas el sustento siendo trompetista en un ambiente que es puro vallenato, puro acordeón, caja y guayaraca? Hasta yo me hago esa pregunta, ¿cómo hacíamos nosotros? Pero verdad que vivíamos y no vivíamos mal. O sea, quizás no éramos millonarios, pero vivíamos muy bien. Nosotros nos dedicamos a ser muy estudiosos, muy, muy estudiosos del instrumento. Y terminamos en orquestas, en orquestas bien ubicadas de aquí que todos los fines de semana, cual conjunto vallenato. Salíamos a tocar parejito, tocábamos mucho en los Santanderes, tocábamos mucho en esta zona de la costa. Yo estuve como en unas cuatro orquestas. Te puedo hablar de Music Band, que fue quizás la última orquesta con la que estuve, de Music Band. Viajábamos muchísimo Cali, estábamos por toda la sabana, íbamos mucho a Cúcuta, mucho a Bucaramanga. Esa fue la última orquesta en la que estuve cuando ya decido no seguir con las orquestas. Pero, ojo, empezaba mi época con los mariachis. Estuve una época bien bonita en donde estuve muchos años tocando música ranchera y aprendí a quererla. Bueno, la trompeta sí es o sí hay que leer, Álvaro. No, hermano mío, de hecho, si te das cuenta, los trompetistas de nuestra región aprenden es a lo que le llamamos a oído. Sí, aprenden es a oído. Sin embargo, yo sigo creyendo que hay una ventaja leyendo, pues también tocó de oído y tocó leyendo. ¿Y tú sabes leer? Sí, claro. Eso fue lo primero que me enseñó Javier. Cuando me quiso poner la trompeta en la boca, me dijo, no, vamos a aprender aquí. Y me puso un pentagram. Ahí le debo saber leer música. O sea, tú no fuiste a academia. Sí, después de él, cuando ya él me inicia, ya nos metimos aquí a Bellas Artes. Yo estuve en Santa Marta también en la Escuela de Bellas Artes en Santa Marta un tiempo. Y así. Entonces, tú eres mariachi total. Manito, amo esa música. Aprendí a quererla y me ha servido muchísimo para todo lo que vamos a hablar hoy. Porque acuérdate que muchos dicen que de la mano va la ranchera. Diomedes decía, de la mano la ranchera con el vallenato. Bueno, siendo ya tu músico, ¿cómo te metiste en este enredo aquí, Manito? Con este poco de botón. Jorge, yo te voy a tener que, me voy a adelantar en ciertos temas que habíamos previsto para el futuro. Pero me voy a adelantar un poquito. Perfecto. Como tú sabes, asisto durante muchos años a la iglesia. Ok. Y quiero decir la iglesia por generalizar, la iglesia de Cristo. Y armamos grupos también de música en la iglesia, porque lo que sabemos es hacer música. Y un día al pastor se le ocurre que grabemos con un mariachi cristiano. Y nos metimos a un estudio de grabación. Estaban apenas los estudios empezando aquí en Valledupar y Robertico Villalobo, mi maestro de esto, de toda la vida, tenía un estudio pequeño y nos fuimos donde él a grabar. El hombre, creo que eso le pasaba a todos los músicos en el vallenato, hoy me cuentan, el hombre se paraba al baño y adivina quién se sentaba. El hombre se paraba y yo me le sentaba ahí, empezaba a ponchar, yo lo había visto como ponchaba. Eso lo hice durante unas cuatro o cinco veces, en una de esas Robert no volvió. ¿Te dejó solo? Me dejó ahí, sin embargo, yo terminé el tema y cuando el tema terminó, estoy que salvarlo y yo no se hace eso. Y Robert, Robert en su cuarto durmiendo. Y ahí me fui quedando. Ahí empezó la linda historia de un ingeniero. De un ingeniero. Manito, ¿y para ti qué es un ingeniero de sonido? En tus palabras, en tus experiencias. Bueno, obviamente hablando de esta ingeniería, yo creo que el papel de nosotros es muy, muy, muy fuerte. Más que importante, muy, muy fuerte. Porque sobre nosotros cae la responsabilidad del 90% de lo que vaya a pasar. En nuestras manos está el poder de que esto o crezca o se caiga. Entonces yo pienso que hay un papel muy, muy importante y de mucha responsabilidad ahí. Y es como el trabajo silencioso, ¿no? Sí, el que casi nadie ve. Pero el que primero llega, hablando también, tanto aquí, ingeniero de sala como el ingeniero en vivo también. En una, en una, sí, total, en una entrevista a él y decía, el productor es al que si el CD salió bien, no le paran bola, pero si salió mal es al primero que señalan. Pero, espérense un momentico que yo creo que antes de señalarlo a él, señalan para acá. Ah, que el sonido no estuvo, que el sonido sí estuvo. Y muchas veces no es que estuvo bien y que estuvo mal, sino que lo quisieron de tal forma. Y de pronto a ti no te gustó como lo quisieron y la culpa es mía. Pero, ah, gaje del oficio. ¿Cómo fue tu formación como ingeniero? Bueno, como te digo, así empecé. Solamente ponchando, solamente ponchando. ¿Qué programa? ¿Qué se usaba? Cubase. Cubase. Cubase, no recuerdo cuál cubase porque la verdad yo de ahí me separé un tiempo de eso. La verdad yo quería era tocar, yo no quería ser ingeniero de grabación, yo quería tocar. Yo estaba en lo mío de la música, que es la hora y para mí es entrañable tocar en instrumento. Claro, disculpa, lo que estaban grabando de la iglesia era mariachi o... Era un mariachi cristiano. Era un mariachi cristiano con el pastor Javier Toro. Lo saludo en Estados Unidos y hoy en día y es de las personas que más quiero, te lo puedo decir con todo el corazón. A él debo muchas cosas, Dios lo utilizó para tantas cosas en mi vida. Y esa fue una, mira que por él fue a un estudio de grabación. Dios es bueno y lo ha usado para lo que quiere. Amén. Entonces, ¿cómo fue tu formación? Bueno, te decía, solo estaba ahí en el estudio ponchando y Robé me invita. Me dice, hombre, quédate conmigo. Yo en el momento, la verdad, le dije que no. Después acepté la invitación años más tarde y entonces viéndolo a Javier y viéndolo a él, que ya se me habían adelantado. Las técnicas que utilizaban. Y empezaron a traer personas de otras ciudades. No recuerdo una persona que traía Robert bastante, que no recuerdo el nombre ahora. Y a él le veíamos técnicas que aplicaba de grabación y empezamos a imitarlo. Y sin ánimo de exagerar, empezamos como a implementar esas técnicas con cosas que se nos ocurrían y salían cosas de nosotros. Ok. Que resultaban. Las aplicábamos en los CDs que se hacían, que de pronto no eran muy conocidos, pero nosotros estábamos en el proceso también. Así que empezamos incluso a músicos ya experimentados. Yo recuerdo que una vez grabando con el poni, un saludo al poni de Colombia, estando grabando un guache, me decía el manito, yo siempre que grababa el micrófono me lo colocan aquí. Y yo empecé a echarle sentido porque lo ponen ahí. Ah, ok. Y a partir de ahí empecé a aprender. Ok. Y las diferencias. O sea, el mismo músico te iba también como a enseñar. Sí, muchos, 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 muchos. Después, cuando pasaba el tiempo, yo le decía, hey, chévere que lo pongan aquí, pero mira que si yo lo pongo acá. Oye, ¿verdad? Mira que así. Y así nos fuimos. Y como te digo, y las diferentes técnicas de grabación, que siento que es lo más importante, la hemos ido aprendiendo con ingenieros que han venido de otros lados. Y también hemos ido a cursos en Bogotá, a capacitaciones fuera de la ciudad, con ingenieros que vienen de afuera incluso. En ese tiempo de Robertico, ¿ya era análogo, digital o solamente o meramente digital? No, ya estábamos en lo digital, ya estábamos en lo digital. Sin embargo, Robert tenía unas máquinas análogas y unos, ADAT también tenía, digitales, sí. Había todo porque teníamos la necesidad de pasar aquello análogo, pasarlo acá. Por eso él compraba todas esas cosas y alcancé a nadar un poquito, ¿no? Mucho en esas aguas. Conozco personas que sí estuvieron mucho allá, pero yo fue muy poco lo que estuvo en lo análogo. Bueno, la pregunta que siempre he querido hacer un ingeniero, ¿cuál es la diferencia del sonido análogo, del sonido digital, que la gente también por ahí como que, no, que es que antes se escuchaba mejor? Lo que pasa, hermano mío, y ya esto es muy personal, es que lo que lograba la cinta era algo como, tú nunca te has puesto a pensar, pero que, ay, que tiene una cinta, porque una cinta, porque literal es una cinta, tape, recibe como recibe el sonido, pero que lo digital no lo logra igual. Tú siempre oyes unos chasquidos, tú siempre oyes una media alta, y perdón que estoy hablando en términos ya más puntuales, pero siempre recibes eso que en lo análogo no pasaba. En lo análogo, el asunto de la saturación era de otra manera que en esto. Todo era como más cálido, más pastosito, valga ser el término que a uno no le gusta, más pastoso, ¿sí? Y en lo digital es muy difícil conseguirlo, allá se conseguía así. ¿Rapidito, naturalmente? Sí, llegaba natural, sí, y tú oyes las voces esas. Yo no comparto la opinión de mucha gente que aquel sonido era en todos los aspectos mejor, pero tú sí oías una voz y tú oías esa voz cálida, grande, de una vez. En lo digital tienes que hacer mucho para encontrarla, valete de micrófonos, valete de pres, valete de muchas cosas para que se parezca. Entonces tú empezaste con Q-Base. Digamos que empecé, porque la verdad yo lo único que hacía con Q-Base era Poncha. Cuando me retiro y vuelvo, ya era Pro Tools. ¿Con qué Pro Tools empezaste? Pro Tools 5. Oye. Pro Tools 5, y vamos en 2024. ¿Eso hace cuántos años, Baro? Te estoy hablando de... Ahí vamos descubriendo la edad de Álvaro ya. No, porque cuando yo empecé tendría como 4 o 5 años. Eso fue hace 27, 28 años más o menos. 27 años, 28, perdón. No, mentira, 25 años es la cosa más o menos, 25 años. 25 años, sí. Y... ¿Cómo ha sido la evolución? O sea, ¿tú solamente has utilizado Pro Tools o has utilizado otro... Claro, yo volví a Q-Base, con el tiempo volví a Q-Base y para sorpresa mía... Bueno, hace algún tiempo se me dio por probar Q-Base y la verdad no, no me sonaba para nada. Para mí, hablaba con Carlos Huerta, al cual estimo mucho también y tengo mucho que agradecerle. Él aprendió mucho también, mucho. Él es un experto en Q-Base. También con Robert Taylor, el ingeniero digital, tuve la oportunidad de mirar Q-Base y chévere todo lo que hacía, pero no sé, la sonoridad, el asunto sónico con Q-Base no me gustaba. Que yo era de los que decía que el programa no tenía que ver con el sónico, que el sónico era la tarjeta y no, sí. Sí, tiene que ver. Claro, mucho. Y no me gustaba. El Q-Base de hoy en día es otra cosa. Yo diría que en lo sónico ya está muy parejo a todo. Cuidado, ya está mejor en algunas cosas. ¿Solamente usas Q-Base, Pro Tools, Studio One? Q-Base, Pro Tools, para masterizar en algún tiempo utilicé Studio One. Logic lo utilizo para hacer cositas MIDI nada más. No lo conozco. Hay gente que conoce Logic increíblemente, yo muy poco. ¿Por qué Pro Tools es como el estándar? Porque aunque muchos utilizan otro software y... Manito, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen mucho. Pro Tools nos ha negado una cantidad de cosas que otros programas no las han dado, pero sigue siendo el estándar de la industria. Y, ay, ¿quién soy yo para meterme en eso? Eso lo utiliza desde Hollywood para abajo, desde los estudios más influyentes en el mundo utilizan Pro Tools. No soy yo el que te va a decir que está bien o que está mal, simplemente lo hace. Yo también lo hago. Aquí está Pro Tools. Ahí está Pro Tools. Este es el último, 2024. Ese es Ultimate 2024. Varo, el tema de la tecnología, hablemos de Melodai. Ok. Buena herramienta. Mucha herramienta que le ha gustado mucho. Muchacho. Tiene sus cosas, Melodai, sus pros, sus contras, todo. ¿Cómo empezaste? ¿En qué año empezaste esa? Hermano, eso tiene una anécdota, ya empezamos. Bueno, cuéntela. Estando en el estudio de Robertico, estábamos haciendo patacón pisado con el maestro Ivo Díaz y el cantante original de patacón pisado, Juan Carlos Coronel, Juan Carlos Coronel. En el momentico me quedó el vacío. Estábamos con Juan Carlos Coronel en estudio, contento, grabando yo patacón pisado con el propio Juan Carlos. Acuérdate que yo vengo de orquestas y para mí era una locura estar con él en estudio. Cuando terminamos las voces, le dijo él a Robert, oye, Robert, ¿has visto lo último que acaba de salir? Te estoy hablando hace rato. ¿Qué marito? No, sirve para afinar las voces por si algún detallito, mira al principio de un profesional como ese, si algún detallito tú puedes corregir, no estamos hablando de afinar toda la voz. Él lo vio así. Un detalle que se me haya ido y ya terminamos y no hay cómo hacerlo, pues metemos al programa, se llama Melodain. ¿Verdad? Y hablamos como alrededor de dos horas de Melodain y tú puedes hacerle esto. Y él se lo había estudiado, lo había comprado. Hago un paréntesis ahí rápidamente. Él en ese tiempo tenía, creo que todavía tiene uno de los mejores estudios de Colombia, Juan Carlos Coronel. Es un estudio que lo hizo él para él, para grabar sus producciones. Y trae a un ingeniero gringo cuando va a grabar, nada más para eso. No lo presta nadie, no lo alquila nadie. Y el hombre compra todas sus herramientas, hace micrófonos especiales para su voz y todo el cuento. ¿Y dónde lo tiene ubicado? En Barranquilla. Entonces yo empecé a prestarle atención a lo que le hablaba de Melodain. Y sí, en efecto, robe a lo que el hombre se fue del estudio, adivina quién se fue para el segundo piso. Enseguida buscaba ya en el computador y lo encontró y nos bajó el demo y lo instalamos en el computador. Entonces, obviamente, pues el que sabía de afinación y esas cosas era yo, que era el músico. Entonces me tocó a mí cómo empezar a probarlo. Nadie había hablado de Melodain aquí en Valledupar y yo cacharreando Melodain. Cuando terminamos lo que le hicimos a las voces esas que estábamos haciendo, que ya estábamos muy contentos y muy conformes con... Y ahora cómo salvamos si ese Melodain era demo. Robe, hay que comprarlo. Uy, no, pero valía mucha plata y tal, no sé qué. ¿Te acuerdas que te dije que Robe había comprado unos Hadad? Se me ocurrió la grandísima idea de grabar en tiempo real a la Hadad. Y después de la Hadad devolverlo a un canal de Pro Tour. Y ya, y así utilizábamos gratis Melodain un tiempo. Y chévere, es una herramienta muy buena. No podemos negar que Melodain tiene sus detalles, donde afecta la voz de una manera... Hablaba con uno de los ingenieros en Bogotá, una vez que fui donde Huerta, cuando estaba Huerta en Bogotá y me decía que precisamente eso era lo que no le gustaba, que él trataba todavía en esta época de hacer que el músico quedara al 100 en la afinación, en el momento de la grabación y trataba de no usar Melodain porque Melodain. Degenera, cambia un poco. Sí, porque es un software que coge la voz, todo lo que tú le captaste y él la coge y la rediseña ya para el poder... Sí, no sé si esa es la palabra correcta. Él vuelve y la construye allá para poder trabajarla. Entonces ya ahí la está cambiando. No te estoy hablando solamente. Muchos pensarán que, los que conocen Melodain pensarán que yo hablo de cuando una nota se mueve mal. No, hablo de lo que el programa le hace al sonido. Yo lo he hecho con trompetas, lo he hecho con bombardinos, lo he hecho con cualquier instrumento y sí, termina siendo eso. Termina dañando un poco, degenerando un poco. Pero a la final es una herramientaza. Porque es que ya no nos estamos fijando solamente... Muchas veces se fijaban a man que el cantante estuviera afinado y descuidábamos las expresiones, descuidábamos otra cantidad de cosas. Ahora no, ahora nos fijamos que sí, que esté muy cerca la afinación, pero nos fijamos más en que haya feeling. En este caso, exacto, si tú sientes que la toma quedó, eso que tú dices, ese feeling, y si está desafinado tú puedes decir, vamos a dejarlo que yo... Si está desafinado, aceptable. Porque es que hay veces que queda muy desafinado y cuando lo mueves dañas la voz, la dañas mucho. Entonces mejor no, mejor buscamos que trate de hacer esa misma forma, esa misma expresión, más cerca la afinación y si se afina. Entonces diríamos que ese efecto que se logró en la música urbana, que muchos reggaetoneros pues no cantaban afinado y a la final se escucha la voz... Bueno, yo ese tema sí quiero profundizarlo un poquito, Jorge, porque cuando tú ves las redes la gente te habla de autotune. Autotune, autotune cuando es Melodine. Y te habla de Melodine cuando es autotune. Y yo sé que ese de pronto no es un tema que le interese mucho a la gente, pero rapidito quiero decirte que lo primero que se instaura de aquel lado fue autotune, no Melodine. Y autotune es un programa que automáticamente te manda. Melodine es un programa que tú mandas a la afinación, que tú diseñas. Entonces ese programa se llama T-Pain, el efecto ese se llama T-Pain. ¿Viste el efecto? Eso lo logras con autotune, no con Melodine. Aunque se podría, pero no es lo que ellos hacen. Ellos utilizan autotune. Pero eso después al final quedó como de moda, ¿no? Eso se volvió un sonido, se volvió un sonido, lo volvieron un sonido y hay gente que utiliza eso como algo característico de... Y hay gente que aunque cante afinado lo coloca como por... Otra anécdota. Échala. Yo grabé con el maestro Oñate varios CDs. Varios CDs, me va a regañar un amigo. Varias producciones, varios álbumes. Y el maestro nunca, nunca supo de Melodine. Simplemente nosotros nunca pensamos en decirle, nos sentábamos y le afinábamos su voz, los detallitos. Ah, él no sabía. Los detallitos. Y haciendo las últimas canciones que hizo antes de que el maestro partiera, llegó un día al estudio, no sé quién le dijo y me dijo, primo, usted utilízame lo Oñate. Me dijo, yo quedé azul porque como yo él nunca me había preguntado esas cosas. Yo le dije, maestro, sí, normal, maestro, pero eso no tiene nada que ver con que sea afinado. Yo me la adelanté, eso no tiene nada que ver con que sea afinado ni desafinado. Esos son detalles que se le hacen a la voz para llevarlo a un mejor punto. Me quedó mirando y como que no... ¿Tú sabes cómo era él? No le sonó mucho. Él no es de los que andaba creyéndose cualquier cosa que le decían. Él primero pensaba, analizaba. Pasaron como cinco días y me llamó. Javier Munoz, arregañame. Javier, ¿tú por qué le dijiste a Jorge del Melodine si nosotros le manejábamos su voz lo mejor que se podía decir? Javier, créeme que yo no le he dicho nada. Él a mí me hizo la misma pregunta, ¿cómo va a ser? ¿Quién le habrá dicho el de Melodine? Hombre, ahora anda por ahí incómodo porque a él no le gusta eso. Imagínate tú ese detalle. Pero no, Melodine es una súper herramienta. Y hoy es indispensable. Hoy en día no se puede estar sin Melodine. Exacto, es como la cuantización, ¿no? Que antes no se cuantizaba. Hablemos de ese término. El término de la cuantización para los que no saben es tratar de que todos estemos acoplados. De que por alguna razón el cajero tocó bien y el de la guacharaca de pronto corrió un poquito, se adelantó, se atrasó. Entonces el hecho de llevarlos a que toquen igual, a que toquen acoplados, a que toquen juntos. Entonces hay herramientas que se utilizan para cortar, que se utilizan para acercar, que se utilizan para alejar. Algunas para mi gusto mejores que otras, algunas más fáciles que otras. Hay mucha gente que no le gusta. Para mi concepto hay personas que cuando cuantizan, cuantizan demasiado. Y parece eso un robot. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso tiene su detallito que hay que saber hacerle para que no pase. En tu caso hoy, Álvaro, ¿tú cuantizas todo o hay instrumentos puntuales? No, hermano mío, no. Mi forma de trabajar es así, te voy a hablar bien puntual. Yo conozco personas que les gusta trabajar bien cuadrado como ellos piensan. Yo hablo mucho con el productor. Yo a veces, a veces se me ocurre algo y yo le digo, manito, te suena. Porque a la larga él es el productor. Entonces hay productores que me dicen, ven acá, yo no quiero cuantizar. Y yo voy muy incómodo ahí porque uno ya está acostumbrado. Pero entonces yo le digo, bueno, si no vas a cuantizar, vamos a dirigir al músico. Porque es que hoy en día con esto de lo digital se hace muy fácil de cualquiera grave. Pero no nos gusta dirigirlo. También se nos volvimos flojos y ya no lo dirigimos. Ya nada más lo dejamos. Le decimos cuál golpe queremos y lo dejamos ahí. No. Si el man está corriendo, lo frenamos hasta que lo haga bien. Nos vamos a demorar más. Pero necesito que esté bien porque necesito que esté acoplado. Y si tú no lo quieres cuantizar, así me ha tocado. Como hay otros que me dicen, nada más cuantiza la caja, lo demás que se acople a la caja. Hay que dirigirlo. Hay que dirigirlo. Y hay otros que, déjalo, que eso lo cuantizamos. Rrún, cuantizamos y todo queda acoplado. Para ti, ¿cómo queda mejor? Acoplando. Cuantizando. Cuantizando, hermano mío. Es que te repito, hay formas en las que tú puedes cuantizar y no tiene por qué sentirse un robot. Las hay. Yo sé que hay gente que no lo cree. Pero yo estoy seguro que sí. Ok. El tema de la ecualización, Álvaro. ¿Qué quieres? Estamos hablando de tu formación. O sea, anteriormente, ¿eso ha venido cambiando? El tema de cómo ecualizar una caja, cómo ecualizar una guacharaca. Bueno, yo creería que no. Yo creería que es igual, pero lo que sí han venido cambiando, este término es un poco loco, pero ha venido cambiando la forma en la que la gente escucha las cosas. Y creo que eso no es mentira. La gente escucha y quiere escuchar de maneras diferentes. Y te hablo de los mismos músicos que son los que, porque es que a la larga es el músico el que da el sonido, no la gente de la calle, la gente escucha. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, antes, hoy es una guacharaca muy tosca. Un ejemplo. Hoy en día hoy es una guacharaca muy... Y pasa exactamente lo mismo con la caja. La caja, antes se oía una caja floja, parece que grababan de propio con el parche flojito. Y hoy en día ya no se graba tan así. Y así hay una cantidad de cosas que han... Que ha cambiado. Y claro, mira con el bajo, que hubo una época en la que el bajo era muy... Hoy en día la gente lo busca más ñatico, que se entienda más todo lo que va diciendo. Y así. Va cambiando todo. Y el tema de la microfonería. ¿Está bien la palabra? ¿Está bien dicha? Si te refieres a los que usamos. Los que usaban antes. Ah, no, sí. Bueno, bueno. Que se busca en ese, en ese. Yo te voy a decir... Bueno, bueno. La pregunta puntual es esta. ¿Tú utilizas un micrófono en general para todo? ¿O tú a cada cantante le vas buscando...? No, total. Eso es exactamente así. Exactamente así. Yo pienso que los micrófonos, aunque hay una cantidad de avance en cuanto a los micrófonos hoy en día, los micrófonos de antes que se conservan para este tiempo, o los que volvieron a ser como aquellos, son fundamentales. Por ejemplo, los de Neumann, todavía tú los usas hoy en día y son unos súper micrófonos que los nuevos no alcanzan a lo que ellos, a lo que estos hacen. Entonces es súper importante. En alguna época grababa con uno de los maestros, grababa con el maestro Iván Villazón y probábamos un AKG 414, para hablarte de algo bien puntual, que es una marca muy conocida, AKG 414. Y pues cantábamos y estábamos como incómodos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque el maestro tiene su voz con un brillo bien lindo, bien bonito, pero a la AKG le resaltaba una parte muy fuerte, por decirlo así, de ese brillo y no nos daba lo que queríamos. Molestaba, molestaba. Un día cualquiera... Maestro, ¿por qué no probamos este Neumann que tengo aquí? Un Neumann sencillito, el 103, TLM. Se lo pusimos al frente y él hasta compró uno. Este micrófono me encantó. Voy a comprar uno y se fue, voy a arrancar y compró uno. ¿Le sirvió a ese micrófono? Sí, porque ese micrófono... Entonces ves que sí, a cada artista lo que le va... Porque es que hay veces que creemos que no, el micrófono este está de moda, todos canten con ese. Hay que mirar hasta donde le conviene. Es mi criterio. Tu punto. Estamos viendo aquí en tu espacio de trabajo un saludo a Roland Balbuena. Roland, Yesid Balbuena. Hay que traer a Roland aquí. Hay que traerlo también y poner lo que hable. Él no habla mucho, pero... Sí, bueno, a las personas que de pronto no entienden esto, Álvaro, pero que escuchan la música y se gozan, pero todo este poco de botones, todo este poco de... Bueno, esta consola, una consola análoga... Una consola análoga. ¿La estás usando? La pregunta que me hace todo el mundo. Pero ya esa no la usa. No, yo sí la uso. Ahora mismo no está dañada ni está... Simplemente estoy utilizando unos press que tengo acá que me gustan para ciertas cosas. Entonces la consola la tengo quieta. A veces quiero cambiar colores. Cuando hablo de colores, más de uno se extrañará por colores. La caja puede sonar de una manera por aquí y puede sonar de otra manera por allá. Cuando quiero cambiar ese color de sonido, me paso a la consola. Siempre me dicen y que... ¿Tú sabes manejar ese poco de botones? Mira, esto es un canal, tiene 10 botones y hay 25 canales que tienen los mismos botones, así que tampoco es tan complejo. Es fundamental, Álvaro, tener equipos análogos. Porque hay estudios, hay gente que dice que no, yo solamente con el computador y los... No, no, no. No, eso es mentira, eso es mentira. O sea, no estoy dejando por embustero a nadie. Ojo, que hago la claridad. Ok, ok. Me refiero a que si no se debe grabar con lo análogo, yo pienso que el análogo es lo que te acerca más a tu sonido real de cada instrumento. Si le estamos diciendo análogo, por ejemplo, a este pre, este es un pórtico. Tú entras, tu sonido entra a ese pre y te va a mostrar lo que es mientras entras directo a la tarjeta sin pre, sin que la tarjeta tenga un pre adicional. Y no, a mi concepto no se va a sentir lo mismo. Tú ya siempre sientes ese chasquido del digital que no te deja oír el instrumento como él suena de verdad. Fácil. Escúchalo aquí sin ningún microfono y después párate al frente del microfono para que cierta la diferencia. Es importante el tema acústico. De toda importancia, Manito. También soy de los que va en contra de eso, de que ya no importa. Eso es mentira. Eso no es verdad. Sí importa. Sí importa. En estos días hablaba con amigos que se está grabando mucho en las casas. Eso lo aplaudo. Eso está bien. ¿Y cómo vamos a detener ese avance? Pero vamos a tratar de mejorar la acústica del sitio porque es como si yo grabara en el baño y entonces me mandas el eco ese para que la gente me entienda, el eco ese del baño y yo después aquí tengo un problema porque ese eco a mí no me sirve aquí. Básicamente es eso. Bueno, hablando del eco, de la reverb, de los delays, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Son fundamentales aún? Hermano mío, sin eso yo creo que esto sería muy feo. O sea, de pronto, como te digo, de pronto a las personas estos temas no les interesen mucho. Pero hay ingenieros que están viendo y lo que están aprendiendo. Pero me interesa que la gente aprenda. Así no vaya a ser ingeniero mañana. Pero con reverb y con delay se abren espacios en la mezcla. Nada más con eso ya tenemos. Y ahora se utilizan por una cantidad de cosas más y hoy en día se están utilizando más en cuanto a esto del urbano y los están utilizando exageradamente y logran nuevos sonidos. Para las personas que no saben, el delay son las repeticiones. Bueno, el delay es lo que repite. Hola, hola. Creo que el término lo dice eso. Hola, 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 hola. Y la reverb es el efecto salón, como cuando estamos en un salón gigantesco y se oye... Como cuando estamos en la iglesia. En la iglesia, exacto. Ah, por cierto, nos ha tocado aprender de historia para saber por qué. Para saber utilizar una reverb con Carlos Huertas, ¿no? Aprendimos de historia. Por qué las iglesias las hacían altas y resulta que era para que cuando el cura hablaba, se oyera, porque en ese entonces no había parlantes, no había... Entonces, por eso hacían las iglesias grandes, para que se escuchara la voz y ese poco de reverb ayudaba a que todos escucharan. ¿Qué cosa? Todo eso tenés que aprenderlo para tú aprender a manejar esto. Todo va... Y no, él la pasa sabroso en el estudio con aire. Evolucionando. Bueno, sabroso porque estamos sentaditos con aire, pero no tan sabroso. Y cuando viene la responsabilidad que cae aquí, ay, ya, ma... Varo, ¿cuántos estudios has recorrido aquí en Valledupan? A ver, yo trabajé con Robertico, como te dije, empezaba con Robertico, después Robertico... Bueno, Robert entrega el estudio y me quedo trabajando en ese estudio. De ahí paso donde Gaby Arregocés. Uy, el Gaby Arregocés. Gaby. Después volví a ese estudio, pero ya lo tenía Gaby, alquiló una sala allá y como yo la conocía, me fui para allá. Después me quedé con los Balbuena ahí en esa misma sala cuando Gaby lo soltó. De ahí me vine con los Balbuena para acá en un estudio anterior que tuvieron aquí en el primer piso. De ahí me fui donde Rola, donde Rolando Ochoa, saludo a Rola. Duré ocho años allá con él y el hijo Pródigo volví a casa. Paro, ¿eres feliz siendo ingeniero? Mano mío, sí. Y te cuento, no sé si como anécdota, pero te cuento que en algún momento no lo fui tanto porque yo entré a esto de la ingeniería más por necesidad. Porque como te digo, como te dije al principio, a mí me gusta haber tocado, me gusta es tocar, a mí me gusta tocar. Yo soy más músico que ingeniero. Ahí surge esta pregunta. ¿Por qué el músico cuando se vuelve ingeniero de cierta manera como que deja de tocar? Yo creo que es por el tiempo. Bueno, en mi caso, muy puntualmente es por el tiempo. Es por el tiempo. Yo he estado tocando en estos días. En estos días tuve la oportunidad de acompañar a Miguel Morales a unos toques aquí en el cumpleaños de Valledupar. Estuvimos en unos pueblos. Pero me dicen, el jueves viajamos y yo el jueves tengo turno aquí con alguien y ya, ¿qué hago yo ahí? Sin embargo, yo aplaudo a los que lo hacen. Brit, mi hermano, Brit Amador, que logra controlar eso de irse a un toque y parar. Y Dios mío, es tremendo porque... O sea, que tú dirías por tiempo. Sí, es por tiempo. Nada más. Porque, ah, otra pregunta, ¿es muy indispensable que el ingeniero sea músico? Manito, lo que pasa es que todo esto ha ido girando hacia allá. Ok. Y si tú miras los programas y te puedo mostrar cuando quieras, tú ves ahí el time, tú ves ahí las corcheas, las semicorcheas. Y lo que era del Melodine. Y ahora lo del Melodine. Ahora, no solo músico, porque es complejo cuando tú eres músico pero tú no sabes, por ejemplo, de afinación cómo haces ese Melodine. O sea, tienes que ser un músico armónico. Y tienes que sentarse de tal lado a alguien para dictarte, está bajito, está alto, y eso por más que sea. Yo lo he hecho. Con Rolando, por ejemplo, siempre que afinamos Rolando se me sentaba al lado y él me decía lo que quería, pero yo iba a lo mío, lo que yo iba oyendo y él me completaba. Cuando él quería decirme de pronto ya yo había afinado lo que leía y eso ayuda. Y ese es nada más un 10%, el otro 90% solo, haciéndomelo de ahí solo, solo, solo. Muestro y bien o te falta una cosita aquí o me hubiera gustado o te tiraste para tal lado y no era. Ya. Así es. Hay ingenieros que no son músicos, ¿cierto, Baro? Mano, no sé, yo creería que todavía los hay. Yo creo que hay uno de estos señores de los veteranos que no eran músicos. No, no, los veteranos sí, estoy seguro que sí, que no eran músicos y les tocaba un poco complejo porque es que es fácil cuando tú estás grabando y dices, Baro, ponchame la segunda menor. Claro. Pero como le decías tú a una persona así y para ellos era, me imagino, muy difícil. Muy complejo el asunto. Baro, este, ya hablando del tema de, del tema de la mezcla, expliquémosle un poco a la gente que no, no al músico ni al ingeniero sino a la gente de común qué es una mezcla. Cuando se habla, no, que hay que ir a mezclar el tema, que hay que hacer esto. La mezcla es, yo diría, como te decía al rato, el trabajo más importante que hay después de la grabación. Obviamente, si todo lo que grabaste está bien grabado. La mezcla es un trabajo bien importante porque con la mezcla tú puedes o hacer que gane más la canción, hablemos en particular de un tema, que gane más o que se pierda, que se dañe, que pierda objetividad, que pierda protagonismo. Básicamente, podríamos decir que la mezcla son los volúmenes en que se cuadra cada quien, pero para llegar a esos volúmenes esenciales y los muy puntuales hay diferentes formas. No es solamente sube este botón y bájale este botón. No tira y sube y baja y que todo quede como en el volumen, no, hay técnicas, hay formas, hay ecualizaciones, hay formas de ecualizaciones, hay compresiones, hay una cantidad de cosas que tú puedes hacer y quizás subiendo el volumen no es suficiente mientras que haciendo esta técnica era lo que iba a poner. Algo que dijiste al comienzo, si grabaste bien, o sea que no va la teoría que dice, eso se arregla en la mezcla. No, eso es mentira, eso es otra mentira, sino que uno, en algún momento yo tuve que haberlo dicho también, no me acuerdo, pero creo que sí. No, no te preocupes que yo eso lo arreglo en la mezcla, no, y eso, y quizás sí hay cosas que se arreglan en la mezcla, pero cuando tú llegas a la mezcla y te das cuenta de que no lo puedes arreglar en la mezcla que haces, mejor arreglemos eso de una vez. Exacto. Anda, yo creía que yo esto con correlo ya hace, no, pero es que no es de correlo, es de que el músico hizo esto y esto y ay, Dios mío. ¿Te ha llegado trabajo, Baro, que te ha tocado, por decir, este instrumento no va? Sí, claro que sí, eso sucede mucho, me mandan una mezcla y de pronto la captura no está óptima y yo simplemente llamo al cliente y le digo, hermano, mira, está pasando esto y esto no me va a ayudar en la mezcla y por lo general la gente entiende y mandan a hacerlo. Más que todos los problemas, ¿qué serían, Baro, saturaciones? Hoy en día, hoy en día, más que saturación es la acústica que hablábamos ahorita. No hay un buen tratamiento y una de las cosas que más molestan en el momento de que una captura no está bien es con las percusiones, sobre todo la caja y los timbales. Cuando una acústica está mala, esos timbales no van a servir y ahora no es solamente eso, hay 100 cosas, la afinación, la forma de tocar el músico, a veces la forma de tocar el músico es bien, bien importante. la pegada que decimos nosotros. Sí, 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 le toca y le suena extraño, ¿por qué? Pero bueno, esas son cosas ya, ese es un punto ya que hay que tocar con respecto al profesionalismo de cada quien para todo. Claro, entonces tú tienes como que más de 20 años de experiencia en esto. Yo tengo, te voy a decir, 20, me está oyendo Patiño, lo presiento. Freddy Patiño. Yo tengo 24 años de experiencia. Lidiando con músicos. Lidiando con músicos y ellos conmigo. Bueno, ¿cómo es la convivencia de un ingeniero con un músico, con un productor? Empecemos con el productor. ¿Cómo debe ser la convivencia? Y si tienes alguna anécdota, barro de algo que... Yo no digo que como tenga que ser pero yo un día en mi casa pensando yo no puedo quedarme quieto en el estudio solamente y dejar que ellos hagan como quieran y después yo no entender lo que hicieron. Entonces lo que pensé fue yo hablo con ellos, les digo que quieren, vamos a hacerlo como ustedes quieran porque no soy yo el que quiere grabar. Yo les estoy brindando un servicio. Son ustedes los que quieren grabar, ustedes denme su idea y yo las ayudo y las canalizo. La mayoría de ellos ya hoy en día graban, saben cómo se graba y no tienen que estarme preguntando tanta cosa. Además saben cómo yo grabo también y hacemos, pero esa es, ¿te gusta esto? ¿Te gusta esto? Vámonos por aquí. Lo voy a hacer de esta manera. Ah, y obviamente les propongo, hey, voy a grabar esto. Es más, a veces ni les digo, simplemente tomo la decisión voy a grabar esta caja con esta técnica, ellos oyen la caja y les gusta. Si no les gusta estoy seguro que me van a decir no me ha pasado pero hey, esa técnica no me gusta, nunca me lo han dicho. Por lo general funciona. Así es. ¿Por qué tal? Sí, creo que es como lo normal. ¿Y cómo es la experiencia, Barro, de pronto, de tú grabar con un músico nuevo, un músico que está saliendo, a grabar ya con un músico, me hablabas de Oñate, de estos señores? Es complejo, es complejo hermano mío porque claro que estoy de acuerdo que todos deben tener la oportunidad para grabar en algún momento pero eso requiere una preparación. Te voy a poner un ejemplo con alguien que sé que no se va a molestar con Freddy. Yo recuerdo una vez grabando con Freddy hace añísimo cuando Sin Daño Freddy hizo unos bajos por una producción no recuerdo de quién y cuando terminó el tema se fue y ven acá ese bajo todavía Freddy no está preparado y él hoy en día echa ese cuento me borraron el bajo tuvimos que llamar a Tavo Barrio y eso fue así 10 minutos y estaba botado el tema listecito y él tocó borrar el bajo a Freddy y Freddy al año volvimos a llamarlo alguien lo trajo para algo y Freddy poniendo su bajo bien puesto es que todo requiere una preparación todo no es como tú crees todo no es rosca te hablo de ese tema porque ese tema lo tocan mucho en el estudio no que tienen la rosca y llaman a fulano y a sultano no, no es así prepárate y verás que te llaman a ti también prepárate como debe ser pero tiene alguna experiencia por ejemplo ahora que decías con Oñate como era el tema de lidiar con el maestro porque ellos tienen su como es la palabra su resabio si pero yo te voy a decir una cosa esos maestros todos 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 se rodeaban era de los que se rodeaban ¿me entiendes? o sea Oñate no entraba a estudio y que no que este muchachito está aprendiendo y viene a ver si ya da Oñate llegaba al estudio y llegaba mínimo huicho y de ahí para adelante todos los que la ponían pero bien puesto eso era una cosa impresionante en estos días teníamos aquí a Campillito mi hermano de la guacharaca lo metimos a hacer un tema y demoró lo que dura el tema perfecto o sea perfecto y te estoy hablando sin exagerar ponía los golpes en el puesto y todas sus cosas en el puesto y con la energía que lo querían con la energía porque él tiene eso una energía que se transmite pone la guacharaca así la guira si se mete la guira en la tetilla él sabe y ahí va pero lo que demoró el tema cuidado 30 segundos más y ya por eso y en el tema de tu del maestro cantar estamos hablando de Oñate tuviste algún oiga o sea algún regaño de él no sé alguna experiencia más que más que regaño Jorge a mí el tema de la de la desaparición del maestro me dio muy duro yo oré mucho por eso porque yo no entendía que ahí pasaba algo espiritual porque porque yo no sé por qué yo me acordaba y me salían las lágrimas yo era mi esposa tenía que venir a ver qué estaba pasando porque yo no y a veces le echo la culpa a cosas como cuando estábamos grabando el homenaje al maestro Calisto ¿sabes dónde está Calisto? cuando estábamos haciendo eso le tocó el turno al maestro Oñate y él y él nos había estado bailando el indio que no podía que no podía que no podía y el día que pudo Rolando no estaba en el estudio y él me llamaba a ver a mí Rola me llamó el maestro pero dale Baro que grave dale maestro se viene mejor primo lo hacemos con usted y se vino conmigo y el maestro cada vez que oye un pedacito esa gente Jorge te cuento que ellos tienen el vallenato inyectado con aguja en las venas oía la canción que él iba a cantar mientras se me paran los pelos y se ponía a llorar como un pedacito yo tengo grabaciones de él donde se le quiebra la voz y llora llora moco y estábamos él y yo solo porque no había querido venir con nadie solito y el maestro se ponía a llorar y frenaba y se sentaba en una sillita cantando cantando te puedo hablar si algo te puedo hablar de Oñate esa fue la parte que más me tocó de él como que pude vivir pero que un regaño que algo él no él con él no y con otros al contrario no imagínate una vez me pasó con el maestro Colacho Mendoza estábamos en el estudio de Robertico y un cantante creo que fue así un compositor es la cosa consiguió varios cantantes y varios acordeoneros para hacer sus canciones y lo invitaron a él y él era así todo arrogante el pibo y se paraba era un hombre que llegaba con su sombrerón que no se lo quitaba nunca llegaba en su machito un 3F que tenía y se cuadraba ahí en la puerta del estudio y se bajaba todo al maestro no estaba llegando Juan Pepinito estaba llegando era el maestro y maestro buenas tardes con aquel respeto que más seguía se sentaba ahí con nosotros bueno cuál es la la canción se la mostraban y bueno póngame el micrófono a usted le digo me dijo a mí yo miércoles yo nunca doblo yo me señaló yo nunca doblo expliquemos eso de doblar ah bueno le explico a la gente doblar es tú haces como un bosquejo de cómo es la canción tocas como es más o menos la canción como una maqueta una maqueta una guía un bosquejito de cómo va a quedar la canción y después ya te metes con toda la propiedad coge pedacito por pedacito arreglarlo el maestro decía que no que lo que él tocaba iba quedando de una vez me dijo así yo tengo fama en fuente la casa disquera de que yo no doblo ojo ve que te lo estoy diciendo y un pelado tenía yo como como 12 años Freddy y ese maestro ya imagínate ya había hablado con Dios medio ya había grabado con todo el mundo ese señor y Dios mío bueno casualmente no creo en casualidades yo siempre he trabajado con Mac el Mac ah se estaba haciendo una nueva sala y el Mac lo habían pasado para allá y a mí me acababan de poner Windows porque el Mac mío venía en camino no había llegado me pusieron Windows y yo estaba medio enredado con Windows y entramos a hacer la pista el maestro como no iba a doblar pues lo metimos a la cabina entonces ya el acordeón iba quedando y aquí afuera se iba haciendo la pista de la guitarra la pista de la digo la pista porque eso no iba a quedar eso se iba a borrar y se iba a meter una nueva guitarra una nueva voz pero el acordeón sí sabía que tenía pero con base con la base obviamente le poníamos una basecita una basecita caja y guacharaca grabada ahí que le iba oyendo que no le gustaba mucho tampoco pero se aguantaba ahí como a las mal pero el acordeón se iba quedando yo tenía mucho cuidado con los ponches hacerlos bien no romperle el acordeón en la mitad porque eso iba a quedar y terminó la pista oímos la pista dos, tres veces eso quedó fue bueno yo eso quedó muy bien me dijo el maestro perfecto Robertico nos enseñó a nosotros siempre que a las sesiones había que borrarle las regiones que no se usaban las regiones en desuso la basura había que borrar y yo tenía la costumbre de hacer un comando en MAC ese comando borraba las regiones en desuso y dejaba nada más lo que sí servía y estaba en Windows y se me olvidó hice el comando en MAC y cuando yo le doy borrar borró todo pero todo todo, todo y yo ponga la canción ahí muchachos me dijo momentico maestro que estoy buscando algo aquí y yo busque, busque ey que pena con ustedes pero aquí hubo un problema ¿cómo? donde ese señor me dijo así yo dije me va a pegar ¿cómo? ¿se borró cómo? sí maestro tenemos que hacerlo otra vez otra vez ¿quién sabe quién irá a hacer eso otra vez? porque el que es este se va a eso y los que estaban ahí conmigo pues me entendían que estaba pasando lo que estaba pasando no, no pero vamos a hablar con él vamos a hablar con nosotros que hicimos patinó el carro ese que cargaba el 3F que cargaba ese Toyota que tenía más fuerza y patinó ahí un tierrero que vino dejó el polvorín y no volvió Jorge y eso no lo recuperaste sí nos quedamos ahí en el estudio y ahora no te preocupes no te preocupes que nosotros hablamos con él que pena que yo semana tras semana y nosotros haciendo las demás canciones y la de la onda y yo que pena esta gente ni me habla del tema y yo les metí el día ajá y el maestro que ha dicho no hombre si eso no quiere ni no quiere hablar con nosotros pero en fin pasó cuando ya todo estaba casi listo un día apareció él y me quedó mirando así ahora bórrala otra vez entró volvió hicimos exactamente lo mismo no te sé decir si mejor si peor quedó muy bien grabó su canción y la despedida fue esa ahora bórrala se fue y dejó otro rapidito volvimos y doblamos todo ahí nos quedó la canción al tiempo falleció el maestro como al mes falleció el maestro fue su última canción una de las últimas para mí me pasó algo fue con el hijo con el hijo ándale sí yo él llega al estudio y también me dijo lo mismo yo no dobro yo no dobro le hice lo mismo que tú lo puse allá en la en la cabina cuando le suelto la la pista yo no toco con metro búsqueme un cajero hace mí me pasó eso también toco grabarlo así en así como sea así poner el cajero afuera ah ok ok no es que yo eso lo he hecho también los metía en sus cabinas pero allá como allá yo no tenía espacio me tocó ponerlo así pero en el momento en que yo estaba muy acostumbrado a los muñequitos como le dicen los músicos que le comento a las personas que no saben que son las la caja y la guacharaca que tenemos grabada y le ponemos una ahí para que le vaya sintiendo y ellos así obviamente no tocan bien porque eso va liso y ellos necesitan los ambientes los ambientes claro y cuando él me llevan al maestro Emiliano Zuleto y entra el maestro todo el mundo contento una eminencia de esa en el estudio y empieza a grabar y donde está fulano quien maestro fulano el cajero yo ni lo vi donde está él que lo oigo que está tocando no maestro no señor con razón yo veía que él no cambiaba todo el tiempo tocaba igualito no señor y nos ha puesto el señor a correr a nosotros a buscar músico a buscar cajero a buscar cajero con el tiempo él se fue acostumbrando él hoy en día hablamos alguna vez con alguien de ese tema en el estudio y decía que esas son las cosas que a él lo hicieron retirar de esto que no quiere tocar por eso porque eso de doblar el acordeón eso ya él no toca como él debe tocar era porque antes Álvaro era así cierto todo el mundo en el estudio todo el mundo en el estudio y tú tocabas lo que tú sentías hoy en día tocas lo que sientes y tienes que doblarlo otra vez y ya eso no es lo que sientes ya eso es obligado entonces él dice que esas cosas las cajas de mentiritas y todas esas cosas no lo dejan a él ser y goña él en eso tiene razón tiene razón pero ajá esto va pa'lante bueno hablemos de tu catálogo este hombre que tiene catálogo mi gente muchas canciones que usted por ahí como le decía Andresito como 10 no Andres este muchas canciones que familia que usted escucha por ahí han pasado por las manos de este este siervo de Dios por varo precisamente por Dios sí son muchos los cd o juegue como es los cd que grabaste o los álbumes no los álbumes ay que no me oiga vete mi regaño ayer me regaño sí tienes la cuenta manito no para qué no llevo la cuenta de 100 que has hecho cuántos te han pegado ah bueno no sé tampoco no sé tampoco pero pero sí no yo creo que eso por ahí pasa de 100 imagínate si uno yo al año estoy haciendo qué 10 por ahí álbumes al año o al mes no al año al año estoy haciendo álbumes unos 10 completo tú sabes que uno demora 2-3 meses en un álbum 10 te estoy diciendo mucho yo creo que podía durar podían ser menos pero pero ahora que está la moda del del single de uno solo si hago en 4 días te echo uno eso es de carratico pam 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 pero álbumes álbumes oye al año se podrían hacer unos 10 le pongo yo y te estoy diciendo que tengo 25 años más o menos de experiencia saca la cuenta hay un punto crucial en tu carrera varo que es lo de martín elías ok antes de martín ya hablaste nos hablaste que hablaste con con el maestro oñate con quien más grabaste antes de lo de martín eh antes de hacerlo de martín yo hacía de todo con todo grababa mucho con ibo díaz eh grababa mucho con el maestro colacho hice dos lo de oñate de oñate bueno mentira mentira porque lo de oñate yo había hecho pero no era primario yo no era el ingeniero primario el ingeniero primario era Javier yo era el ingeniero secundario que fue cuando el invencible ah eso fue ayun de rober fue mezclado en medellín ok y que más te digo grababa para mucho yo me acuerdo que alguna vez hice una percusión para algo una canción que estaban haciendo el binomio me mandaron a hacer una percusión pero yo grababa en medellín creo y yo se hizo la percusión se llevaba su percusión y así hacía muchas cosas para eso hasta hasta que ah bueno para los Balbuena para los Balbuena obviamente eran jugando de local su estudio grababa para ellos para México hice bastantes cosas para México antes de lo de Martín antes de Martín hice con el Mono Zabaleta antes de Martín eso fue exactamente antes fue mi penúltimo CD para empezar a hacer el primero con Martín ok que es donde está la magia murió ese CD lo hicimos con Rola con Rolando Ochoa en su estudio yo fui el ingeniero de grabación mezcla y masterización de ese CD ese CD se desprendió de ese tema la magia murió Varo ¿desde qué año más o menos empezó Valledupar como hacer ya industria o sea me refiero a lo que tú dijiste ahorita que grababan en Medellín grababan en Bogotá ¿desde cuándo ya se empezó a grabar aquí en Valledupar que ya grababan las percus que ya grababan todo acá yo no puedo decir un año exacto pero yo creo que por esa época que te digo de ese CD del Mono ya aquí en Valledupar yo contaba de cada rato nos poníamos a sacar la cuenta 40 estudios y los 40 trabajaban y hoy en día deben haber el doble y todos trabajan también o sea que desde ese entonces ya esto era ¿cuál fue el primer estudio aquí en Valledupar que tú el primer estudio pro? que yo recuerdo era Ingeson que yo recuerdo era Ingeson recuerdas que estaba aquí donde después estuvo el de Leo bueno ahí quedaba Ingeson era completamente análogo me acuerdo que yo como apenas empezaba en la música y visité un día para verlos grabar estaba grabando algo creo que era Armando Pulido y Javier me llevó yo a verlos grabar era un estudio de donde tú lo quieras recuerdo por ahí una foto que mostraron de esa época y ahí se ven los llamajes en ese día o sea un estudio con todos los hierros era puro análogo micrófonos de raca mandaca como debía ser que lo habían puesto aquí en Valledupar porque se suponía que si aquí era donde se hacía el vallenato ese estudio iba a estar donde iba a estar y de hecho Ingeson hizo muchas cosas después se vino la época de lo digital y como si hubiera parido una garrapata ese estudio hasta por la espalda pero todavía en esa época no habían los home si parecían home pero eran estudios que se dedicaban a eso se dedicaban a grabar yo me acuerdo que Norberto había puesto un estudio en la ceiba por la ceiba Norberto Domínguez un saludo a Norber que es te cuento de la cabeza de aquí de esto Norberto Domínguez hay que traerlo deberías invitarlo porque si tú dices que yo tengo yo me acuerdo que hace 15 años fui a un estudio donde él estaba y habían más de 50 carátulas y 4 de esas eran de Dios imagínate tú con él si hay historia para contar es para mí la cabeza aquí de la grabación él Norberto Norberto y él puso un estudiecito ahí donde te decían la ceiba y ese hombre paraba ahí grabando fulto el tiempo yo me acuerdo que yo llegaba varias veces a ese estudio todavía ni ánimo de trabajar en esto y él ya estaba y bien de sonidazo Norberto yo me acuerdo acuérdate que de lo que te habló Eri de Luis Fercuello todo eso es de Norberto de Norberto todo lo de Peter en su primera época todo lo de Silvestre en su primera época todo eso es de Norberto hombre tiene historia historísima hablemos de Martín Elías el gran Martín Elías ¿cuántos álbumes grabaste? yo le hice 4 álbumes a Martín yo por allá tengo un amigo que me va a ayudar el primero fue Imparables a ver amigos Imparables Live fue el segundo que fue en el parque el tercero fue Homenaje a los Grandes dos y el cuarto fue Sin Límite que fue el CD con la que lastimosamente nos despedimos de Martín oye un saludo a Andresito ya no lo hemos saludado oye Andres lo he saludado como 6 veces él es el que está allá saluda aquí a mi compañero Andresito Martín desde que carga la gorra esa no quiere ni mirar para acá mirando el celular ahí tenemos uno de sus pupilos oye el propio Antonio al hombre con la oreja ahí aprendiendo ya lo está ya me lo está no ya ahorita dijo en unos 15 20 años me veo yo así en un entrevista saluda a mi amigo Oscar Cortina a John Ropero que siempre me colabora que bueno entonces Martín Elías el gran Martín Elías hay una mezcla hay un álbum que creo que para mí Álvaro fue el que como el que hoy a este sonido quedó pero que fue el último sin límite sin límite que pasó en ese álbum muy orgulloso de ese álbum yo no sé yo lo que pasa es que hay gente que me dice un paréntesis hay gente que me dice tú le trabajas más bacano a ciertos que a ciertos y eso no es verdad yo siento que yo trato de meterle el alma a todo porque es que a la larga cualquier sonido de cualquiera se desprende y uno no se va a dar ni cuenta es que yo no sé quién va a pegar y quién no entonces a mí me conviene tener un buen sonido en todo o un buen sonido o un buen como él quiera su sonido rayando ciertos puntos pero 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 en ese último CD de Martín yo no sé hermano mío yo creo que ahí había tanto corazón tanto duelo yo a Martín tengo que agradecerle hizo dos cosas en mi vida hermanito y me marcaron increíblemente ese man era ese man mi esposa no lo conoció personalmente y mi esposa guarda un recuerdo entrañable del gran Martín Elías ese ese si era gente con todos los hierros y no estoy hablando de mal a nadie solo que todos sabemos que Martín era Martín se esmeraba por ser yo no tengo ninguna mala experiencia con ninguno de los artistas así para decir que me hicieron algo feo que me nada pero es que Martín era una cosa loca era por encima de cualquier cosa muy muy especial y en ese CD yo no sé porque yo no te voy a decir ah me propuse hacer el sonidazo simplemente yo sentía que tenía que pasar algo bonito en ese CD tenía que guardar un recuerdo de él no quería hermano mío que ese CD quedara en el olvido porque Martín había fallecido no quería yo quería que entonces yo puse todo mi empeño ok en el momento que empezaron a hacer ese álbum este hicieron las pistas todo eso este ya tú te ibas como como imaginando es lo que regularmente uno hace uno desde el comienzo tira para allá con Roland me pasaba algo que él era el que hacía ese trabajo con Roland yo estaba relajado porque Roland me decía mi hijo yo quiero esto y esto y esto yo quiero que esto tire para allá o lo que usted ordene y a mí me gustaba lo que él estaba diciendo todo lo que decía perdón todo lo que él decía tenía un sentido bien bacano y me iba tirando para allá además que trabajamos de la mano con Marlon Gutiérrez que es otra persona que también tengo mucho que agradecerle Marlon un saludo mi hermano y quiero que sepas esto de mi propia boca agradecido contigo y tú sabes por qué tengo mucho que agradecerle porque porque él también hacía eso me decía viejo vamos a tener cuidado vamos a tirar esto para acá vamos a tirar esto para allá ya yo lo hacía con mi criterio pero la idea venía de ellos y bacano ¿quién grabó la caja ahí? ¿te acuerdas de los músicos? Lester José Lester grabó la caja La Guacharaca déjame voy acordándome que eso hace ratico ya eso hace ratico La Guacharaca era pichi pichi iba a decir pichi guacharaca pero pichi todo pichi todo la conga la hizo Barreto Dios conguerazo saludos a Barreto saludos a todos ellos mis hermanitos gracias por tanto bueno el bajo Marlon las guitarras las hicieron entre Geño y Carlito Carlos el que hoy en día es guitarrista de Diego las voces las hicieron entre Erick Escobar los teclados los teclados de ese CD los hizo Britney en ese CD y aquí surge esta pregunta Barro siempre después que está la pista mi gente la maqueta que ya está todo que vamos a empezar a doblar que ya fue lo que él explicó normalmente siempre empezamos con la caja si esa pregunta me la hicieron en uno de los de mis podcast yo también tengo podcast hermano que pasa tiene podcast aquí pero hable hermano gracias alguien me preguntaba eso maestro no es por retarlo me dice la persona con mucho respeto lo hizo porque no no es por retarlo ni vaya si dice que lo estoy juzgando pero porque siempre es la caja primero yo no le puedo dar una respuesta concisa de por qué pero le expliqué que me parece que la caja en el vallenato es como la que lleva todo el marcante más completo porque si tú te pones a mirar la conga dos golpes la guacharaca tres golpes mientras que la caja va y se va llevando como más el sin embargo aquí hay grupos muy reconocidos que por cambiar un poco eso por tratar de buscar un sonido diferente vamos a meter la conga primero además es vallenato por qué tendría yo que meter qué te digo el timbal primero por qué si es vallenato lo primero que hay que poner es la caja para que empieces a ver vallenato sin embargo cuando le quieren quitar un poco de eso meten la conga alante y la caja se pega la conga y eso creo que Cervantes con cabras con cabras y con varios con la banda han hecho temas en que la banda del 5 también han hecho temas que tiran así los que quieren cambiar no te ha pasado que has hecho primero la guacharaca no manito porque es que definitivamente no marca la guacharaca nos va dando es como a pesar de que es un instrumento de percusión ella nos marca una frecuencia alta un brillo arriba pero no nos va marcando algo de fondo de peso que nos sostiene es mi criterio está muy equivocado entonces ese álbum hiciste primero la caja hablando del decidir se hizo la pista inmediatamente empezamos la caja viene otra pregunta después de caja guacharaca o conga a mi me encanta que sea conga primero y que la guacharaca quede en el medio de las dos pero acá el criterio de los productores es que la guacharaca primero y después viene el bajo después viene conga y después viene el bajo correcto el tema de la acordeón la doblan después del bajo o antes del bajo según el cimiento del vallenato el acordeón debe venir inmediatamente porque es la melodía la melodía debe estar para que después el bajo y de hecho el bajo imite cosas del acordeón pero ahora últimos han estado cambiando muchas cosas el acordeón de la pista se deja bien métrico bien medito bien puesto para que el bajista pueda grabar y después el acordeonero pueda gozarse el tema y eso también es un criterio respetable hay algunos que doblan las liras las principales las intros pero las de fondo las hacen después eso también es un criterio que es de los que comenzaron esto ¿por qué? porque es que mucho acordeón acompañante va imitando al cantante mucho acordeón acompañante ojo mucho acordeón que acompaña la voz va imitando al cantante que yo te quiero entonces si el cantante se le da por hacer otra caída esa acordeón va a quedar mal si ya lo hizo entonces esperemos que cante y después lo acompañamos ok cuando te enteraste lo de Martín hasta donde estaba el trabajo ya él lógicamente la había grabado con eso hay un tema largo si tú quieres lo hablamos con eso hay un tema largo largo bueno más bien bien bonito no te pierdas el segundo capítulo que va a estar muy bueno si no te has suscrito a mi canal pues te invito a que lo hagas es muy sencillo solamente darle clic donde dice suscribirse y así me apoyarías mucho